A continuación, las voces del cambio. Clasificación B. Bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta Las Voces del Cambio Con la conducción del Dr. César Rodríguez Las Voces del Cambio Bienvenidos a un nuevo programa de Las Voces del Cambio. Bueno, hoy tenemos el placer de contar en este conversatorio con un historiador, un periodista, un escritor de la historia militar ecuatoriana, un ingeniero en petróleos, pero fundamentalmente un gestor cultural por más de 40 años. Él es David Andrade. Este programa se enorgullece de contar con su presencia. Y hoy vamos a abordar desde la perspectiva histórica y cultural las fechas cívicas, las fechas de enorme trascendencia y de importancia histórica del Ecuador. En este mes de agosto, estamos en las vísperas de lo que es el 10 de agosto, la fecha cimera de la libertad del Ecuador. Así que empecemos por ahí. David, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por invitarme, César. Encantado de poder discutir, analizar muchos de los grandes temas de la historia ecuatoriana que lamentablemente son casi desconocidos. Los hemos silenciado, invisibilizado. Que están invisibles. Por ejemplo, estamos muy cerquita del 10 de agosto. El jueves hay una ceremonia militar muy importante con el presidente y el presidente de la república. Y en la invitación dice celebración de la declaración de independencia de Quito. Y uno como historiador se pregunta si eso es tan cierto. Acude a los libros y traje la declaración de Quito. ¿Qué dijeron los héroes, los próceres del 10 de agosto en su declaración? En el documento que firmaron cuando se instituye el cabildo del pueblo. Dice nosotros, nos, los infrascritos diputados del pueblo. Ojo, ya se atisba la democracia. Atendida a las circunstancias presentes, declaramos haber cesado en sus funciones a los magistrados actuales de esta capital. O sea, eliminan la autoridad delegada en ese momento de la audiencia de Quito. Pero más adelante dice que los representantes del pueblo de Quito y de las provincias compondrán una junta suprema. Ojo, que gobierne interinamente a nombre y como representante de nuestro legítimo soberano el señor don Fernando VII y mientras su majestad se recupera de la península o venga a imperar. No es una declaración de independencia. Ellos están reemplazando la autoridad que consideraban ilegítima porque el monarca estaba preso en Francia y recuperaban esa autoridad a nombre del rey. Entonces, ¿qué es lo que hubo en principio? La voluntad de ellos. No la interpretación posterior. La voluntad de ellos era la autonomía del territorio. Todavía no se hablaba de independencia. ¿Cuándo se habla de independencia? Tres años más tarde cuando se declara el Estado de Quito con Carlos Montúfar. Hay otra, una asamblea y en esa asamblea se dicta la constitución del Estado de Quito que esa sí es independentista. Es decir, exactamente nosotros siendo literales en la interpretación y en la lectura de la historia del Ecuador deberíamos celebrar no como primer grito de independencia el 10 de agosto sino como un grito de autonomía de libertad de autogestión porque la capacidad de construirse como Estado es posterior a 1810. En esa lógica creo que en la historia del Ecuador en la escuela en el colegio y en la universidad creo que hemos tenido una especie de falta de rigurosidad en el manejo exacto de los términos de los tiempos de los hechos mismos. Como en casi todo el quehacer científico del país durante mucho tiempo hemos optado por el romanticismo por la leyenda por la crónica y no por el rigor histórico el rigor histórico nos hace bien nos sitúa en el punto exacto donde estamos acabamos de pasar una década compleja y hoy todos son dueños del cambio pero hemos pasado 10 años oscuros en que nadie quería el cambio o nadie se atrevió para conseguir ese cambio bueno hubo mucho miedo parecería ser que las sociedades cada cierto tiempo viven una especie de de modorra el historiador desde fuera es el que no puede hacer sin pasiones tiene que alejarse de esa visión y decir bueno exactamente qué pasó y esa es la responsabilidad del historiador tenemos que volver a escribir la historia lo que estamos enseñando a nuestros hijos a nuestros jóvenes es una historia con ciertos lapsos con ciertas interpretaciones que se acomodaron a un momento histórico y se quedaron ahí el momento de que algunos temas sean cambiados por ejemplo las grandes guerras de la historia ecuatoriana discuto analizo yo trabajo con la universidad de las fuerzas armadas y casi siempre le danza esa pregunta quien combatió en Tarqui quien combatió en Pichincha fueron ejércitos ecuatorianos del Ecuador no existía todavía fueron ejércitos gran colombianos gran colombianos venezolanos colombianos ya había venezolanos en el caso de Pichincha colombianos venezolanos obviamente ecuatorianos Antonio José de Sucre peruanos argentinos e ingleses el famoso batallón al peón todos ellos apoyaron la lucha por la independencia o sea fue una una lucha supranacional claro el sueño Bolívar tenía que ver con eso con una lucha de una federación de naciones y ahí nace la leyenda también de Gran Colombia y la disputa la leyenda de Abdon Calderón que nos han enseñado de pequeñitos que siempre nos llamó la atención bueno eso ya se ha escrito y la gente lo sabe mucha gente ya lo sabe Calderón fue un héroe no hay que negar su heroicidad un joven teniente no era un niño era un joven teniente que fue herido en combate y que a pesar de sus heridas siguió luchando pero murió una semana después en San Roque no en el campo de batalla por ejemplo y nada de ponerse la bandera claro eso se llama eso es lo que tiene que ver con la leyenda la leyenda actualmente en el momento actual en esta sociedad actual las leyendas giran en torno a los futbolistas y a los cantantes ellos son los héroeicos ahora entonces la leyenda deportiva es la que predomina en la historia de las sociedades actuales en esa época era la leyenda las jornadas por la libertad por la independencia por un gobierno republicano por los derechos del hombre esas eran las grandes batallas de inicios del siglo XIX ¿Cómo siente usted que la sociedad en su conjunto recupera la memoria en estas efemérides en estas épocas ya modernas posmodernas dicen otros ¿Cómo siente usted desde su orilla histórica el relieve que la sociedad la asume o la fiesta del descanso obligatorio la vacación es lo que prima más que el recuperar la memoria la asume cada vez menos si en la educación hemos cometido graves errores hemos retrocedido en ciertos aspectos de la educación ecuatoriana uno de los más graves es haber fundido en una cosa amorfa que se llama ciencias sociales la enseñanza de historia geografía y cívica desapareció desapareció la historia se la aborda desde los hechos históricos es pura historiografía no hay un análisis un contexto de la historia y por ende el sentimiento cívico de la gente va reduciéndose cada vez más la fecha cívica sirve para los gobiernos locales gobiernos nacionales las fuerzas armadas la policía los estudiantes que que juran la bandera en ese momento tan solemne pero poco más o sea es una fecha en que hay un día de vacación las ciudades ya no se embanderan o se embanderan muy poco usted ha notado que casi no se embanderan y la población en general no participa de los eventos cívicos entonces hemos retrocedido y mucho si se ha perdido esa capacidad de de incluir a la sociedad en la lógica de la celebración más allá del del ocio de es que la lógica de la celebración ciudadana en esto cada vez vamos hacia gobiernos locales fuertes pero los gobiernos locales ven la celebración cívica como una fiesta o sea como una forma de divertir al pueblo y entonces se impone este hecho de la cultura difusionista la cultura de espectáculos la cultura creativa no ha sido apoyada a pesar de que existe un ministerio que ya funciona 10 años la promoción de la cultura ha bajado y ha aumentado muchísimo la difusión de la cultura es importante es importante tener un evento público un espectáculo un grupo de cantantes o quien sea pero si no hay creación cada vez esa cultura difusionista nos va llevando hacia factores culturales externos es decir ¿qué música escuchamos? mira copia ¿qué música escuchamos en los conciertos que paga el gobierno o el municipio? ni siquiera el 50% de la ley la mayoría es o artistas o música extranjera o sea ahí yo creo que hay un déficit de la gestión cultural en términos de promover la producción la creación quiero ser riguroso y frontal hay un déficit de cultura de los gobernantes ahí está el punto entonces no tener ellos una visión clara de lo que significa la cultura cultura es todo lo que el hombre crea no estamos hablando de los hechos culturales del más alto nivel o de aquellas manifestaciones que nos vienen de Europa no, no, no cultura es todo lo que la gente produce todo lo que la gente crea entonces la diferenciación entre cultura clásica y popular es un poquito artificiosa todo acto de creación del hombre es cultura pero al mismo tiempo debemos buscar los mecanismos para que la sociedad aprenda la cultura no solamente la reciba sino que la entienda y eso está faltando y además evitar esta especie de reduccionismo de quedarnos en el folclor como una mera expresión de la cultura que se maximiza el folclor el folclor es muy rico se crea un término bueno no es nuevo culturas populares pero eso se ha utilizado un poco maniquemente entonces cultura popular es más importante porque es la masa que las culturas comillas clásicas pero la cultura popular significa que tenga que tenga el tamiz no todo acto es cultura que se puede pasar a los demás no toda acción popular es cultura que se puede pasar a los demás debe tener un tamiz que es la creación y usted como gestor cultural como ve la política pública de la ciudad por ejemplo ahora con el 10 de agosto de la cultura vamos hacia las a los grandes temas de la cultura del país no podemos decir hay una cultura quiteña Quito lamentablemente que ha tenido a lo largo de su historia desde la colonia una riquísima vida cultural es una ciudad de pintores una ciudad de escultores una ciudad impresionantemente bella en cuanto a la manifestación cultural que tenía pero en los últimos tiempos esa cultura que significaba grupos de creadores buscando caminos para la cultura se ha ido diluyendo y la vida cultural de Quito ha bajado se ha reducido ha incrementado el nivel de eventos es un contrasentido hay más eventos pero hay menos movida cultural en Quito bueno yo me acabé de enterar con estupor de que por ejemplo la escuela quiteña esta inversión que hizo la ciudad en los talleristas se ha cerrado en Quito es decir eso evidencia lo que está ocurriendo en la cultura quiteña hay un cierto desprecio por la cultura popular por la artesanía se le llama la artesanía de producción la artesanía de supervivencia obviamente es una copia y busca el comercio pero el Ecuador sigue teniendo magníficos artistas populares creadores en este momento como ocurrió en la colonia por lo menos yo viví un tiempo en San Antonio de Ibarra y claro hay personas que hacen comercio que venden cosas para los turistas pero hay una veintena de artesanos que yo los califico artistas populares imagineros de primer nivel gente que sigue creando obras y sus obras están en España en Francia en Bélgica en Portugal en México en Colombia en las iglesias en los conventos en los museos y nadie les conoce es una locura y en propio San Antonio el evento mayor hay un evento una semana de la cultura popular de San Antonio pero el evento mayor de eso es una competencia de talla con motosierra entonces uno no entiende que es lo que está pasando cuando esa población tiene impresionantes creadores en la pintura igualmente en todo el país hay creadores escritores historiadores usted siente que hay circuitos culturales que están más activos hay material hay gente que está trabajando le comentaba cuando ingresaba a esta entrevista ¿cuánto estamos publicando? en literatura se ha bajado sustancialmente pero aumentó la producción científica del país y nadie se entera en caso particular soy editor de libros yo publico una treintena de libros por año libros científicos en la Universidad de las Fuerzas Armadas y los autores pasan absolutamente inéditos usted tiene en sus manos un libro magnífico la historia militar del Ecuador ¿usted cree que algún medio de comunicación periódico revista radio o televisión se ha preocupado de promover es una obra monumental desconocida entonces ¿quiénes están fallando también? los promotores de la cultura es más fácil contratar un artista que cante que generar la creación es mucho más complicado generar circuitos creativos ¿y en espacios culturales o circuitos culturales tradicionales como Cuenca Loja Guayaquil ¿está generándose? hay ejemplos interesantes el festival del teatro de Loja es una maravilla Loja impuso una idea consiguió los recursos mantiene los recursos la Bienal de Cuenca es otra idea conceptual que se ha mantenido a lo largo del tiempo a pesar de lo difícil que es financiar hasta el festival de cine hay en Cuenca la actividad cultural que se ha incrementado sustancialmente en Guayaquil en otras ciudades hay un desierto o sea sigue centralizando hay eventos hay pequeñas actividades hay pequeños esfuerzos pero en el conjunto o sea una actividad cultural una promoción de la cultura una gestión cultural masiva no se da y la gente está deseosa de tenerlo yo tuve una experiencia lleve una exposición de esculturas de Aybarra y no las pusimos en un museo las pusimos en la calle y la certificación ¿sabe cuántas personas vieron? casi la mitad de la población 35 mil personas vieron la exposición de esculturas que el arte se abre no se cierra hay deseo si es que está bien hecha la gestión cultural tiene resultados ¿y usted qué siente respecto a la inversión que ha hecho el Estado ecuatoriano? ¿qué impacto tiene por ejemplo en la Universidad de las Artes que ya existe en Ecuador? bueno ahí los que somos un poquito anárquicos sabemos o al menos seguimos propugnando que el tema no es de formación académica ¿sí? que el tema es de estímulo a la creación un escritor no se forma en las aulas de una universidad pueden dar la mecánica pero se requiere además de la mecánica el talento o sea el escritor nace el gran pintor el creador en general además de una formación académica necesaria más que formación académica necesita cultura porque por ejemplo pero tener el don también yo trabajé mucho tiempo en la Vista de Ainders y había jóvenes que venían con sus creaciones decían mira esto es mi invento alguien que tiene cultura dice un momentito no, no, no esa técnica es de hace 40 años esa parte de la que está faltando entonces todos se creen dueños de una obra única aquí vivimos casi todos los creadores viven de su única o de sus dos obras que han logrado hacer en la vida mientras que hay otros creadores aquí hay escritores voy a nombrar para que no se enojen otros a la gente que estuvo más cerca de mi grupo literario pero por ejemplo Abdel Mubili es un escritor reconocido en el mundo si, si sin lugar a dudas Edgar Allan García Alfonso Riz son gente que trabaja sistemáticamente y produce todos los años no es cuestión de un solo libro y de promocionarse con ese libro toda la vida es cuestión de disciplina de talento de creación de perseverancia y de apoyo también y el apoyo que se requiere es para esa creación no puede ser que se le den 10 mil dólares y voy a poner un ejemplo que lastima viene un señor con una monografía de un cantón me dice usted es experto en hacer libros denme revisando reviso le digo esto no se puede publicar no hay referencias los datos son inexactos hay errores por favor vaya a trabajar más y haga bien el tema y tres meses después me entregó el libro no apliqué a un fondo del ministerio de cultura y me dieron 10 mil dólares no puede ser quien juzgó esa obra como permitieron publicarla con los mismos errores o sea no cambió nada como que comité de selección aprobó esa obra entonces no es solamente el tener los recursos porque hubo muchos recursos en la cultura se ha invertido mucha plata si no es tener el criterio un plan nacional de cultura una visión integral saber en qué somos buenos y estimular a quienes pueden tener más potencial de prioritar hacia el exterior usted busque en internet en cualquier página a nuestros creadores y no aparecen usted busca Ecuador y en las páginas del país aparece el listado pero si usted busca música ecuatoriana en youtube le aparece Julio Jaramillo y Zerafín Quispe y poco más y poco más estoy trabajando un proyecto muy grande de 10 libros sobre la historia de la música y en la investigación tengo como 10.000 páginas investigadas 3.000 canciones seleccionadas en la investigación a duras penas forzando un poquito tengo 5 canciones ecuatorianas porque la norma es que hayan tenido difusión internacional certificada certificada la condición no es que sean populares aquí la condición es que tengan difusión internacional certificada bueno yo creo que en el tema de cultura lo que ha hecho David en este programa creo que es abrirnos el horizonte a la vastedad de los temas que hay que abordar en el tema cultural yo espero comprometerlo a David para que nos acompañe en otra ocasión para abordar este tema tan importante de enorme trascendencia para la riqueza cultural del Ecuador así que con un mensaje de David despedimos este programa bueno también me aculpa los creadores solemos ser ermitaños para crear uno debe estar solo y el trabajo colectivo es complicado y tampoco hemos logrado aportar pero en realidad tenemos una deuda creamos un ministerio de cultura y ese ministerio de cultura debe generar grandes proyectos culturales de la nación proyectos en los cuales nos involucremos todos la gente que gestiona la cultura los creadores quienes hacen difusión de la cultura las industrias culturales de manera que lleguemos a ese a ese sueño de Carrión de Benjamín Carrión de Ecuador una potencia una potencia cultural no es difícil pero hay que tener la mente clara con ese desafío y con ese mensaje un gusto de haber estado con ustedes en este programa las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos telesucesos canal 29 UHF presentó las voces del cambio con la conducción del doctor César Rodríguez las voces del cambio que se conseguieron las voces choisi zić la analyzing te de la y al via y los